Cuando nuestra Presidenta, cuando Cristina va al G20, se habla, no está hablando de Argentina, está interpelando el conjunto de la región, como hacen los compañeros de Brasil, como debemos hacer todos. Uno de los proyectos últimos que tenía Néstor, allá en mitad de octubre del año pasado, era armar, antes de cada reunión del G20, una reunión de todos los países para coordinar exactamente las acciones de lo que cada uno iba a plantear ahí, porque justamente de eso se trata, de poder ser capaces, de cómo hacen ellos, que coordinan absolutamente todo, y uno se sorprende, pero obviamente arreglan todo entre sí, hacer exactamente lo mismo nosotros, y hacerlos con nuestros intereses, con nuestros cuidados, con las cuestiones que consideramos centrales, para construir y ser capaces de reconstruir esa región de nuestros sueños. Nosotros luchamos por la libertad del hombre, luchamos por la libertad del ser humano, y los poderes concentrados, tratan de quitarle desde la economía cualquier tipo de libertad, tratan de subordinarlo a la peor de las esclavitudes, que es la pobreza sin esperanza. Nosotros que todavía tenemos pobreza, que todavía tenemos muchos problemas que resolver, tenemos los gobiernos de Latinoamérica, y digo, nosotros tenemos el mejor ejemplo en Cristina, la decisión de continuar por este rumbo, que fíjense ustedes que es aplicación práctica de aquellos principios que yo les decía al comienzo. Cristina sabe a quién quiere defender, a los pobres, a los excluidos, a los que necesitan más en la Argentina, sabe que está defendiendo la igualdad, sabe quiénes se oponen, y tiene las convicciones y la actitud de ánimo para defender esas convicciones con una consigna muy clara. Si tenemos el 54% del pueblo, tenemos que hacer la voluntad del pueblo ante quien venga. No vamos a haber recorrido toda la patria, no vamos a haber juntado tantas voluntades y tantos votos para ponérselas a la pie de ningún banquero, de ningún representante del FMI, de ningún representante de ningún poder internacional. Lo tenemos que poner a los pies del pueblo argentino.